El día de hoy estuvimos en tres diferentes instituciones del municipio de Sopó, llevando nuestra obra de teatro La Ruta del Agua. Este gran mensaje de cómo conservar y preservar el recurso hídrico lo llevamos a las instituciones para que nuestros niños y sus docentes aprendan la conservación y preservación de este recurso tan importante en nuestro municipio. Para esto, los niños y sus familias recolectaron los diferentes residuos Para poder participar, las familias y los niños recolectaron diferentes residuos aprovechables de sus hogares. Los trajeron al colegio donde fueron donados a nuestros recuperadores ambientales para así mejorar su calidad de vida. Durante todo el mes continuaremos haciendo esta importante ruta y poder llevar este mensaje a más colegios y más instituciones educativas del municipio de Sopó. Hoy nos encontramos finalizando nuestra primera jornada. Vamos a estar durante todo el mes cubriendo diferentes jornadas pero hoy culminamos la primera teniendo una gran acogida por tres instituciones educativas. Estuvimos en una institución educativa pública grande como lo es la institución educativa departamental La Violeta. También nos encontramos en el Colegio Gualdemar de Gregorín y el Jardín Consentidos. Tuvimos gran acogida. Los chicos se pusieron la tarea muy juiciosos. Hicieron la separación, limpieza y adecuación bien bonita de todos los residuos para que nosotros llegáramos a hacer su recolección y pudiéramos darle dicha disposición. Pero ¿qué pasa? Esta jornada no tenía como finalidad que la Corporación Provenza se llevara los residuos. Se preguntarán por qué. Provenza quiso y la Administración Municipal vincular a los recuperadores de oficio de nuestro municipio para que sean ellos los encargados de recoger esos residuos, de darle su disposición final y adicional a apoyar a su economía. Muchos sabemos que ellos viven del día a día de este oficio. Entonces es como el objetivo principal. La idea es cubrir todas las instituciones educativas del municipio, sea área rural, urbana, demás, lo que sea, público o privado. Entonces pues la verdad hemos tenido gran acogida. Nos ha ido súper bien en la actividad. En la actividad esperamos que los grupos a los que les llegue este mensaje se vinculen, empresas, personas interesadas y demás, a este tipo de programas, campañas, capacitaciones y demás que llevamos a las instituciones educativas, porque para nadie es un secreto que nuestros pequeñitos son la clave del éxito. Si empezamos desde ahí vamos a tener grandes resultados. Entonces esa es la invitación para todos para que se vinculen a este tipo de proyectos. Gracias. 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 Gracias.